El día del terremoto que fue el 16 de abril, nosotros nos encontramos aquí dentro de las instalaciones de la escuela, realizando las actividades de la rutina normal. En horas de la noche empezamos a sentir el movimiento, que fue fuerte, fue algo que no habíamos sentido nunca en realidad. Nos dijeron a nosotros de tercer año que necesitábamos viajar urgente a Pedernales para poder ayudar allá a la gente que necesitaba. Entonces más o menos de eso de las 10 de la mañana a 11 ya estuvimos saliendo de viaje. Formamos, sacamos parte en una escuela y se dividió en dos grupos de trabajo. Llegamos y nos dividieron en grupos de patrullaje. Y ahí es cuando empezamos ya a ver realmente el verdadero problema que estaba pasando el país entero. El área de nosotros es trabajar a cuidar que no le roben, no les violen a las niñas o a las personas que estén ahí. Creo yo que nadie aquí en el país está preparado para, o estaba preparado para una situación de esas. Dentro de ese aspecto, como mujeres y como policías, llenarse de esos sentimientos al saber que tal vez alguna vez pudo suceder alguna de nuestras familias nos llena de melancolía, pero a la vez nos hace fuertes porque sabemos que el trabajo que nosotros hacemos como seres humanos nos llena de satisfacción saber que pudimos ayudar a alguien. La mayoría de mis familiares hombres son policías y ellos me decían, no, las mujeres sufren mucho. No, 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 pero en cambio la emoción de uno, la emoción de al principio, sí, cuando era todavía pequeña, verles puestos del uniforme y decían, no, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, y mi mami, no, intenta la universidad. Muy aparte de la experiencia que tuve en Pedernales, entendí una vez más que mi vida era ser policía. ¡Feliz día, mujer! Ministerio del Interior